Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo mi colección de Resident Evil Una colección que podemos encontrar en este pack Es un pack italiano, ya la avanzo, aunque existe un pack exactamente O existía un pack exactamente igual en España Pero vamos a ver como es el pack italiano, que es lo que tiene Y si es igual o no al que se estrenó aquí ¡Comenzamos! Música Este video quizás se haga largo así que voy a intentar hacerlo rapidito En primer lugar tenemos el slipcover que cubre las películas individuales Tenemos a Miya Jovovich en portada con el símbolo de Umbrella detrás de ella El título Resident Evil Collection y contiene los 5 films de la saga en italiano Aquí lo podéis ver, porque como digo es la edición de fuera En el lomo tenemos también el título Resident Evil Collection Está editada por Sony Y por la parte trasera tenemos las características técnicas de todas y cada una de las películas Pero lo vamos a ver en las películas individualmente Así que vamos a pasar a la primera Aquí tenemos la primera película con la misma portada que había en la edición española Creo que todas las portadas son igual que las que hay en España Tenemos a Miya Jovovich como protagonista y detrás a Michelle Rodríguez El título medio y Armati per sopravivere Que significa armados para sobrevivir El título Resident Evil A Miya aquí en este ladito Y está editada por Sony Y luego tenemos tres imágenes en la contraportada Vamos a hablar de las especificaciones técnicas En audio tenemos italiano True 5.1 Inglés Dolby True HD 5.1 Francés 5.1 Portugués 5.1 Y español 5.1 Este español no es castellano, es latino Pero luego diré algo sobre eso En cuanto a extras tenemos making of, preestreno en Madrid Imágenes de rodaje, entrevistas, fiatur, galería, trailer y spots Además tenemos el vídeo musical My Play de Slipknot Vamos al interior, tenemos a Mila aquí Y el disco que como veis aquí pone Filmax ¿Y esto a qué se debe? Bueno, simplemente porque este disco es el de la edición española Que me costó 5 euros Lo que hice fue comprar este pack A un precio bastante barato Y después me pillé la película suelta, la primera Por 5 euros Porque es la única película de todo el pack que no lleva castellano Entonces pues me compré esta y listos Cambio de disco y se acabó Ahora os voy a dejar con el menú del disco de la edición Patria Pasamos rápidamente a la segunda entrega Una portada algo más vistosa que la anterior Resident Evil Apocalypse Y bueno, tenemos a Mila de nuevo Rodeada de zombies, un perro y demás En el lomo tenemos Resident Evil Apocalypse El título otra vez Y está editada también por Sony Y luego la misma forma de contraportada que en la anterior Tenemos unas cuantas imágenes En este caso las características técnicas nos pone que tenemos español 5.1 y si es castellano Y en cuanto a extras Tenemos audio comentarios de Mila Jovovich, de Oded Fair, de Isine Aguilori, etc. También tenemos escenas eliminadas y documentales como por ejemplo Delito Corporativo, Juego Inocente, Sinfonía de la Oscuridad y también un Cómo se hizo Dentro de Cómo se hizo tenemos planificación del juego, corriendo, saltando, luchando, coreografía de los zombies, construyendo a Raccoon City, armas de gran magnitud y tabaco y espejos Vamos al interior y tenemos un disco segregafiado bastante raro A mí no me termina de convencer Aquí volvemos a tener a Mila como podéis ver Pero el segregafiado del disco no me termina de convencer Y ahí tenemos el título de la peli más en pequeño Os dejo con el menú Tercera entrega de la saga y para mí de las más flojas Resident Evil Extinction vuelve a ser la protagonista Jovovich Y aquí la tenemos pues en un fondo así desértico lleno de cuervos y tal Bueno, en el lomo tenemos el título, está editada por Sony de nuevo y a Mila también de nuevo su carita ahí Después tenemos tres imágenes en la contraportada Como podéis ver todas las contraportadas son iguales Volvemos a tener castellano, no solo castellano sino que además en esta tenemos catalán 5.1 Y en cuanto a los extras que nos vienen en esta edición Tenemos comentarios con el director Russell Malkai El escritor productor Paul Anderson y el productor Jeremy Ball También tenemos más allá de Raccoon City Desenterrando Resident Evil Extinction Escenas eliminadas, trailers promocionadas Bajo Umbrella, un comentario de información de imagen sobre imagen Y Resident Evil Degeneration Vamos al interior, volvemos a tener a Mila con el atuendo de esta película Y en cuanto al disco pues se asemeja un poco a la portada que teníamos Solo que Mila está más oscurecida, ¿no? Y el título lo tenemos arriba Este disco, ves, sí que me gusta su serigrafía Paso ahora a mostrar el menú Lo tengo, lo tenemos arriba Pues es un formato Lo pienso Lo loving La cuarta entrega de la sala se titula Resident Evil Afterlife Que aquí se llamó Ultratumba Esta carátula sí que difiere de la edición española En la edición española estaba Mila disparando y cayendo desde un edificio En esta no, en esta está simplemente preparada para disparar Así que bueno, es la diferente Vamos al lomo, tenemos Resident Evil Afterlife También ella aquí y vuelve a estar editada por Sony La contraportada también es diferente En este caso la tenemos blanca y rompe un poco la estética de las otras contraportadas Pero yo lo prefiero porque ya cansaba un poco ver todas iguales Tenemos la sinopsis aquí Y el contenido extra que tenemos cortos especiales de cómo se hizo Comentarios del director, adelanto de Resident Evil Damnation Después tenemos cosas exclusivas del Blu-ray Como visión de los muertos vivientes Imagen en imagen, escenas eliminadas y tomas falsas Cinco cortos adicionales de cómo se hizo Resident Evil Ultratumba y las funciones del BD Live típicas En cuanto a las características técnicas Tenemos inglés de TSHD Master Audio 5.1 Castellano de TSHD Master Audio 5.1 Además también incluye catalán Dolby Digital 5.1 Por lo tanto la edición es prácticamente igual a la que teníamos en España Aquí en el interior del disco ya cambia Como podéis ver tenemos a los protagonistas de esta entrega Y el disco tiene la serigrafía del símbolo de Umbrella Y luego tenemos Resident Evil Afterlife Ultratumba en España como he dicho antes Ahora os voy a dejar con el menú TSHD Master Audio 5.1 Y vamos con la quinta y hasta el momento última entrega Falta de ver la sexta Y tenemos una portada que también es la que había en la prisión española Tenemos a Mira Jovovich de nuevo como protagonista Y el título Resident Evil Retribution Que en España se llamó Resident Evil Venganza Tenemos el lomo Resident Evil Retribution Y de nuevo a Mila Que aparece la cara de ella en el lomo en todas Y editada de nuevo por Sony Y aquí también tenemos un cambio de contraportada Tenemos más imágenes por aquí Aquí tenemos la sinopsis con Mila Y luego el contenido especial Estrenas extendidas y eliminadas Tomas falsas KET no muerto Corto de criaturas El proyecto Alice La base de datos interactiva Comentario de los realizadores y del reparto Y ses cortos de cómo se hizo Sobre la evolución de Alice En cuanto a los datos técnicos Tenemos en idioma Inglés de TSHD Master Audio 5.1 Castellano de TSHD Master Audio 5.1 Italiano de TSHD Master Audio 5.1 Y catalán Dolby Digital 5.1 Como veis es la misma edición que teníamos en España Aquí volvemos a tener a Mila en el interior Como protagonista Y el disco que está seigrafiado en blanco Con ella de nuevo como protagonista Y el título de forma vertical Resident Evil Retribution Sin más os dejo con el menú ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi unbox sobre la saga Resident Evil Como habéis visto el pack contiene prácticamente los mismos contenidos que la edición de fuera Y salvo la primera entrega Que es la única que no tiene castellano El resto todas tienen castellano Así que es un buen pack para hacerse con él Y comprar aparte la española Que es bastante barata Muy pronto subiré la crítica de la última entrega de la saga Así que os espero en el próximo vídeo Muchas gracias por ver este Dale like, comparte y suscríbete ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!